Algo que cayó en el mar Solo está tu voz que golpea en mi frente Ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregarme enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Ninguna vida no alcanza, me lleva a perder la esperanza Y andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que toda mi piel solo quiere tus besos Te quise tanto que nunca podré arrancarte de mí Te quise tanto que para olvidarte Ninguna vida no alcanza, me queda perder la esperanza Y andar por el mundo buscando por ti Todo lo dejo perdí, que no estarás conmigo al amanecer Es solo imposible seguir adelante, el castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer, porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregarme enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Ninguna vida no alcanza, me lleva a perder la esperanza Y andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte Ninguna vida no alcanza, me queda perder la esperanza Y andar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que supe entregarme enterita a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte Ninguna vida no alcanza, me queda perder la esperanza Y andar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza, me quedo buscando por ti Una vida no alcanza, me quedo buscando por ti No! 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 No!